Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes desde los distintos auditorios están participando de esta videoconferencia. Señora Ministra de Defensa, autoridades militares y civiles que están participando, personal científico y militar destacado en las bases, invitados especiales. Buenas tardes para la provincia de Tierra del Fuego, la cual ejerzo la representación. Es un verdadero honor estar participando en esta conferencia y poder transmitir a este calificado auditorio este enorme orgullo que tenemos los fueguinos de participar en un proyecto de importancia estratégica que tiene el desarrollo del pueblo logístico antártico en nuestra ciudad capital. La actividad antártica desde el punto de vista logístico financiero representa un esfuerzo económico de tal magnitud que limita de manera trascendente la ejecución de expediciones, programas científicos, etc. Esto es debido a la complejidad de las acciones en sí y particularmente a los altos costos de transporte que representan las grandes distancias que se hace necesario recorrer desde los países de origen de los sectores y su correspondiente abastecimiento hasta el continente blanco. El sistema antártico internacional funciona de acuerdo a las pautas establecidas en el Tratado Antártico que apunta a la cooperación internacional en investigación científica y preservación del medio ambiente. En este marco operan y se han establecido numerosas estaciones científicas, refugios y campamentos de variadas banderas en la península antártica que por tratarse de territorios con particularidades extremas de meteorología y aislamiento las actividades allí desarrolladas conllevan un elevado riesgo físico y alto costo de operación. La provincia de Tierra del Fuego y la ciudad de Ushuaia en particular cuenta con una posición geográfica privilegiada y dispone de infraestructura y capacidades reales para ofrecer a los operadores antárticos sus servicios. Por esta razón la provincia hace tiempo viene trabajando para aprovechar la oportunidad de desarrollar un sistema de logística antártica generador de una provisoria actividad con fuerte implicancia económica y social. Es así que en el marco del convenio suscrito en 1992 entre la provincia y la Dirección Nacional del Antártico a principios de 1994 se convocó oficialmente y se llegó a conformar la Mesa Antártica en la que participaron la Dirección Nacional del Antártico, la Dirección General de la Antártica de Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía de la Nación que tuvo por objeto analizar e impulsar la propuesta conceptual de 1993 denominada Área Antártica Internacional en la Península de Ushuaia en el marco de lo expuesto por el Decreto Nacional 23.16 del año 90 y las recomendaciones del Grupo Asesor y del Director Nacional del Antártico. En abril de 2006 se realizó una reunión de trabajo en el marco del proyecto Área Antártica Internacional que coordinaba la Secretaría de Asuntos Antárticos y Circumpolares de la provincia de ese entonces. Formaron parte de la Dirección Nacional del Antártico, la Dirección General de Asuntos Antárticos de Cancillería, la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, el Comando de la Arena de la Austral y Funcionarios Provinciales vinculados con la iniciativa, coincidiendo en la visión que tiene la provincia consistente en la necesidad de desarrollar el área antártica internacional y se convino en la necesidad de impulsar la conclusión de ese proyecto. El Gobierno Provincial se comprometió a evaluar mecanismos alternativos para desarrollar el anteproyecto y en este sentido se enumeran los pasos transitados por la Secretaría de Producción Económica Argentina. Elaboración de propuestas para la búsqueda del financiamiento, la incorporación de la propuesta como obra prioritaria en el Plan Estratégico Territorial Argentina 2016, Avance 2008 presentado por Presidencia de la Nación, se han realizado consultas a distintos organismos con posibilidad de financiar la iniciativa, se ha presentado el proyecto a la Unidad Nacional de Preinversión, UMPRE, del Programa Multisectorial de Preinversión III, Ministerio de Economía de la Nación, se ha obtenido la no objeción de la UMPRE-BIL para el estudio de factibilidad, se ha firmado el convenio Provincia-UMPRE en julio de 2009, se han trasladado en los términos de proyecto diferentes estamentos provinciales, se está en la búsqueda de consultores para la realización del estudio, esta es la instancia actual en la que estamos. El objetivo del proyecto es articular un polo logístico en la provincia para la prestación de servicios específicamente antárticos a la comunidad internacional, promoviendo además un polo de desarrollo económico que consolide a Ushuaia como conexión óptima entre la Antártida y el mundo. La materialización del concepto Área Antártica Internacional, articulado con el desarrollo de políticas activas en cuanto a programas de producción de bienes y servicios especializados por parte de emprendedores fuellinos, nos daría la oportunidad de capitalizar convenientemente los beneficios de nuestra condición circuncular, desarrollando y consolidando un genuino pilar económico para las generaciones actuales y futuras, en perfecta armonía con los intereses nacionales y provinciales. Esta visión es la que guía el propósito del proyecto y atraviesa todas y cada una de las acciones que del mismo derivan. En síntesis, a través de la propuesta conceptual Área Antártica Internacional, se propicia una mejor respuesta competitiva de la Argentina en materia de logística antártica y consolidación de un polo económico y científico, y en la ciudad de Ushuaia, como una plataforma de transferencia antártica de características únicas a nivel internacional. El mensaje que se ha transmitido, tanto en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, como en la Semana de la Antártica, es que para el Gobierno es de vital interés alcanzar el objetivo de garantizar a la provincia el protagonismo apropiado, como plataforma operativa, logística, académica, científica y educativa, con características únicas a nivel internacional a través de la construcción del polo logístico antártico y particularmente posicionando a liderazgo de la ciudad de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, potenciando la interdependencia entre la isla y el continente antártico. Con respecto a ello, es oportuno destacar que el Gobierno de la provincia prioriza el desarrollo y puesta en práctica de programas de cooperación y complementación internacional articulados por el Gobierno Nacional en función a nuestra política de Estado Provincial Antártico y a las políticas orientadas a la promoción y principios del Tratado Antártico. En este compromiso para el desarrollo del polo logístico antártico contamos con la fortísima participación sin la cual sería absolutamente imposible poder llevarlo adelante a modo de todas las Fuerzas Armadas radicadas en la ciudad de Ushuaia, la Municipalidad de Ushuaia, los parlamentarios y las distintas organizaciones que radicadas en la ciudad comparten y coinciden en la importancia estratégica de la participación de la provincia en este proyecto. Por otro lado, parece una oración absolutamente relevante que a 50 años de la firma del Tratado Antártico o más de 100 de la presencia argentina en la Antártida en las vísperas del bicentenario empecemos con acciones concretas a hacer de esta distancia un modo de acercarnos a este continente que forma parte también de nuestro territorio provincial. Muchísimas gracias por su atención.